Tiene un decano y tiene algo que decir en la elección de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, del Contralor, del Fiscal General, y eso se llama tráfico de influencias, en el mejor de los casos. Cuando no es esa feria, ese mercado que hemos visto hace muy pocos meses de casi mil candidatos que se compran y se venden ni siquiera en la Comisión de Postulación, sino en los pasillos como el que cambia Cormos. Bueno, eso no puede ser. Y efectivamente, en esta Comisión de Postulación se da una circunstancia que no se daba en las otras, no se daba en la de elección de los magistrados de la Corte Suprema. Y aquí, es que aquí las universidades tienen la mayoría. Una mayoría absoluta. Tienen nueve, de un total de doce pueden decidir. No importa lo que diga el Colegio de Abogados, no importa lo que diga el Presidente de la Corte. Los decanos deciden. Y ahí sí ustedes tienen un papel esencial. Ustedes pueden influir en las universidades. ¿Para qué están influyendo en sus decanos? Porque, como bien señalaba también Castellanos, la ley dice que los comisionados no están sujetos a mandato. Es decir, nadie puede decirles lo que tienen que votar. Pero sí están sujetos a responsabilidad. No han sido elegidos intuito personas, no porque sean muy listos, sino porque son decanos. Y para ser decanos los ha elegido la universidad. Luego, la universidad es quien realmente tiene la palabra representada en una votación libre, pero responsable por sus decanos. Y esos decanos tienen que ser sujetos a responsabilidad, no solamente por sus estudiantes, sino por sus rectores, por los dueños de las universidades, en los casos de las universidades privadas, y por el claustro de profesores, que tienen que decir cómo has permitido que personas con antecedentes penales sean propuestos para magistrados de la Corte Suprema. ¿Cómo puedes permitir que un individuo con 46 expedientes disciplinarios sea propuesto para director del Instituto de la Defensa Pública Penal? Con denuncias por acoso sexual, con tres antejuicios abiertos. Entonces, ¿dónde queda el prestigio de la universidad que tú representas cuando tú, al menos por omisión, sin expresar tu discrepancia, permites que lleguen a órganos constitucionales personas no sólo manifiestamente no honorables, no sólo con su honorabilidad discutida y discutible, sino incursos en causas penales? Bueno, ahí está la clave. Es cierto, hay que darle al presidente de la República una lista donde no le quede de otra que elegir a un candidato excelente. Y eso sólo se puede conseguir si los seis son excelentes. Pues ahí de los seis elija usted al que quiera, ¿verdad? Porque los seis son juristas de reconocida honorabilidad, con una carrera indiscutible y con una trayectoria que podemos anticipar porque les hemos preguntado y nos han dicho qué piensan hacer con los asesinatos de mujeres, con el crimen organizado, con las maras, con las muertes de pilotos, con la corrupción, etc. Sólo de esa manera ustedes van a tener el 15 de mayo un fiscal general que les permita dedicarse con tranquilidad a sus negocios porque saben que esa parte esencial del Estado de Derecho está debidamente atendida por la persona indicada. Mientras eso no sea así, el 16 de mayo ustedes van a estar todavía preocupados por cómo va a funcionar el país en ese aspecto esencial que depende fundamentalmente del que depende fundamentalmente la gobernabilidad. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias. Muy profesionales de Aragón y Asociados para escucharlos a ustedes, nuestros socios, de cómo los estamos sirviendo, cómo los estamos atendiendo. Entonces quisiera rogarles que en algún momentito tengan a bien llenar la encuesta. Les va a tomar creo que dos o tres minutos máximo y nos la dejen, la pueden dejar sobre las mesas o la pueden entregar a las patojas de AMCHAM que están allá afuera en la mesa de registro. Se los encargamos muchísimo, nos va a ser de mucha ayuda para poderlos seguir sirviendo y atendiendo de la forma en que ustedes se merecen. Gracias. ¿Quién quiere responder? Gracias. 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 Por favor, si tenemos una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Aprovechando la oportunidad, yo el comentario que quisiera hacer es, con respecto, nos ha quedado muy claro a todos y todos, tenemos bien entendido del perfil que tiene que tener el profesional de derecho que va a ocupar tan alto cargo. Sin embargo, no es una cuestión solo de perfil, hay muchas personas que llenan el perfil, que son muy honorables, muy honestas, muy capaces, pero también a uno le queda un poco la duda de la forma de elección. Bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Castrezana, escuché que en su país es fiscal por oposición, entonces, ¿cómo es el nombramiento allá? Aquí lo que mucho se discute es, bueno, todos llenan el perfil, todos tienen la capacidad, pero se discute mucho de que la persona, que en este caso es el presidente de la República, que sea la que designe al fiscal cuando la mayoría de casos de corrupción o de grandes escándalos están precisamente, principalmente en la administración centralizada. Entonces, ¿cómo un fiscal puede tener independencia si el nombramiento, constitucionalmente, lo ordena que lo haga el presidente de la República? Entonces, ¿no sería que también podríamos empezar cambiando la forma de designar al fiscal para que verdaderamente pueda ser independiente? Muchas gracias. Sí, sin duda, nosotros hemos hecho una propuesta concreta y es que se quite la comisión de postulación. Podemos ver ejemplos. En algunos casos, el fiscal es un miembro del gobierno y lo elige el presidente. Lo elige a quien él considera, pero hay unos requisitos legales, constitucionales y, sobre todo, unos requisitos de honorabilidad que normalmente son verificados por el órgano legislativo. Es decir, el fiscal en Estados Unidos necesita la aprobación del Congreso. El presidente elige a quien él quiere, pero el candidato necesita pasar el filtro de la Comisión de Justicia y recordarán ustedes para que comparen los términos, porque me parece que eso es lo importante y eso es a lo que se debería aspirar, a que en Guatemala el proceso sea tan riguroso como es en el país que pueda constituir la democracia más avanzada. No era el caso del fiscal general, pero ustedes recordarán cómo muy recientemente, hace como tres meses, se eligió a una magistrada de la Corte Suprema en los Estados Unidos, que se llamaba Sonia Sotomayor, y era una propuesta del presidente. El presidente propuso a esta señora, pero esta señora fue a la Comisión de Justicia en el Congreso y los representantes de los dos partidos la tuvieron tres días enteros, desde por la mañana hasta por la noche, interrogándola sobre cualquier cosa. Sobre los artículos que había publicado, sobre los años que había ejercido como abogada, sobre los años que había ejercido como magistrada, sobre las sentencias que había dictado, sobre las conferencias que había impartido, sobre las universidades en las que había sido profesora. Y después de esos tres días maratonianos de examen, decidieron que era cualificada. Y en el mandato anterior del presidente Bush, ustedes recordarán una abogada, Sandra Mayer, si no recuerdo mal el nombre, que era la abogada de la familia Bush en Texas, que les hacía la declaración de la renta, llevaba los negocios de la familia, que no serían pequeños, y que fue propuesta por el presidente Bush como candidata a la Corte Suprema. Y en esa misma Comisión de Justicia, fueron los representantes y los senadores de la República, antes que los demócratas, quienes la echaron para atrás. Y dijeron, estupendo, pero esta señora no tiene la excelencia profesional que se requiere de ser magistrada de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Y la tumbaron. El proceso en España es distinto. Solo elige el gobierno, a propuesta del presidente del gobierno, previo dictamen, que no es vinculante del Consejo del Poder Judicial, que a su vez es elegido por el Congreso. De manera que hay un filtro similar. En otros países como Italia, los fiscales forman parte de la magistratura. Gracias. 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 Gracias.